Y yo, y yo, tú bailas como me mientas y no te lo conocí Y yo, en la tumba te estuve hermoso y fin Oh, baby, tú sabes que por ti quiero ser feliz Y no sé, incluso si no, no puedo entender Tanto valor, tu lena verdad Y mi corazón no me aguanta más, oh, sí Y yo, en la tumba te estuve hermoso y fin Por ti, no quiero ser mío, fío No sé, incluso si no, no puedo entender Ah, soy feliz, todo sé que no estoy Y yo, soy yo, no tengo un son Ya, una tumba te volvió Suele empezar, que mi corazón no lo aguanto en la razón Se quiere salir, se quiere salir Se quiere salir, se quiere salir, se quiere salir